Sigo siendo personal civil del Hospital Militar Central y en 1982, el 7 de junio, piden instrumentadoras quirúrgicas para ir a Malvinas como voluntaria. Y ahí nos ofrecemos, nosotras seis, cinco somos del Hospital Militar Central y una del Hospital Militar de Campo de Mayo y salimos rumbo a Río Gallegos con ropa de verano, con ropa de hombre, con calzado de hombre, tres talles más grandes. Llegamos a Río Gallegos y en Río Gallegos nos vino a buscar el buque Almirante Irizar que estaba preparado como buque hospital. Bueno, nosotros estuvimos desde el 8 de junio hasta el día 18, el día 9 llegamos a Puerto Argentino, ahí se decidió que nos teníamos que quedar a trabajar en el buque y comenzamos a recibir los heridos enseguida. Nosotras a la media hora de haber llegado ya empezamos a sufrir los bombardeos que fueron durante todas las noches hasta que se firmó el cese del fuego. Y bueno, realizar nuestra profesión fue lo más fácil, lo más difícil fue hacer de enfermera, de psicóloga, de mamá, de hermana, y después también cumplir con nuestra función con el barco, con un movimiento a 45 grados es realmente complicado. Fueron días muy intensos los que vivimos allá, entonces la vuelta también fue muy complicada porque acá en Buenos Aires la vida continuaba, ya Malvinas había pasado, lo que importaba era la pérdida del mundial, la visita del papa, y realmente para nosotros fue muy doloroso llegar y ver que acá no se tenía en cuenta a los veteranos, eso pasó casi durante 10, 15 años, entonces fueron años de mucho dolor, de callarnos, de no contar nuestra historia, de no decir que éramos veteranas de guerra. Fuimos reconocidas todas las verdaderas veteranas, las que cruzamos a las islas, fuimos reconocidas en 1983, y a lo largo de los años cada fuerza fue reconociendo a sus veteranas de distintas formas. En mi caso, que somos del ejército, el ejército siempre nos reconoció año a año. En el 2012 lo que logramos es un reconocimiento conjunto, como veteranas de guerra, tanto las chicas del cuerpo diplomático como las chicas de la marina mercante, una enfermera de la fuerza aérea, y nosotras las seis de ejército. Cada reportaje es dejar constancia de nuestra historia, y eso queda en los registros, y esperamos que los distintos ministerios de educación de cada provincia haga posible que Malvinas aparezca en los planes de estudio.